El tema de hoy va a ser crucial en tu camino al despertar. Hoy vamos a definir el ego de una forma en la que nunca antes lo habías escuchado, ya que hay muchas definiciones de ego que cuando tú vas a estudiarlas realmente no entiendes muy bien o realmente no dices, pero no entiendo realmente qué es el ego. Y he visto a muchas personas en mi camino en el despertar y al ver a otros prójimos que sus conceptos o definiciones del ego no ayudan realmente a la limpieza de éste. Hola, te saludo en el amor y la luz del infinito creador. Bienvenido de vuelta. Bien, si hay algo que hemos aprendido del ego y que hemos escuchado muchísimo es que está satanizado. El ego es algo malo, el ego es algo destructivo, el ego es algo que nos separa de Dios, el ego es algo pecaminoso, el ego es algo malo, 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 malo. Hoy quiero decirte justamente lo contrario. La percepción que se ha tenido del ego ha sido tan distorsionada que al intentar separarse del entendimiento del ego genera un bloqueo y nunca los bloqueos son convenientes en nuestro camino al despertar y específicamente el ego que es una parte crucial de esta encarnación. Vamos a definirlo ya. Y esta va a ser la nueva definición y quiero que lo tomes como un axioma dentro de lo que vamos a empezar a hablar en los siguientes videos y en todo el conocimiento que vamos a compartir. Y la forma en la que siempre te voy a explicar el ego va a ser esta. Yo, como terapeuta de regresión sin hipnosis, he llegado a entender el ego de una forma a tal punto que si no lo entendiese de esa forma no podría ayudar a sanar a mis pacientes. El ego es esto, la inteligencia humana y todas sus memorias. Lo repito, el ego es la inteligencia humana y todas sus memorias. Bien, el ego está compuesto de dos inteligencias. Está la mente consciente y la mente subconsciente. Y dependiendo la mezcla o el balance que tú tengas entre las dos mentes, esas dos mentes componen tu ego. Y solo es eso, nada más que eso. La mente consciente es esa mente que razona, computa, calcula, recuerda. Y la mente subconsciente es una mente que tenemos muy poderosa, que tiene la capacidad de almacenar al infinito datos, 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 datos y millones y millones de datos. Y cuando la mente subconsciente está muy cargada, influye sobre la mente consciente. Y el ego es solo eso. La mezcla de esas dos que hacen que los seres humanos seamos seres humanos. Entonces es muy importante que aprendas esto y lo apliques de ahora en adelante y desatanices el ego. No, el ego no es malo. Nunca es malo. Si de hecho no tuviésemos ego, no podríamos estar vivos. Ahora, lo que pasa es que si un ego está totalmente contaminado, cargado con trauma, con creencias, con bloqueos, con pesares, con dolores, en ese caso el ego se convierte en un tropiezo y es un ego muy destructivo. De hecho, el ego es lo que genera la polaridad en esta realidad. Gracias al ego nosotros tenemos aquella capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo. El ego es el conocimiento del bien y del mal. El ego es nuestra bendición y nuestra maldición. Pero bueno, todo se basa en ¿en qué nivel de la balanza se encuentra el ego? Bien, cuando un ego se encuentra balanceado a solo positivo, es decir, que no tiene casi trauma, que entiende mucho de su pasado, que tiene una memoria totalmente limpia y correcta, normalmente encontrarás que el ego es positivo y tiene mucha voluntad. Y lo muy importante del ego cuando está totalmente positivo es que tiene mucha voluntad y no controla absolutamente nadie. Este ego solo se dedica a tener voluntad y maneja algo que nunca ningún ego maneja y es el amor incondicional. Y cuando un ego está totalmente polarizado hacia lo negativo, es decir, que la mente subconsciente está muy cargada de dolor físico, dolor emocional, trauma, inconsciencia, pesares y creencias destructivas, este ego se va o se polariza hacia el control y hacia el poder y hacia el miedo. Entonces, el ego es sumamente importante para nosotros, pero lo más importante acerca del ego es entender en qué nivel tenemos nuestro ego puesto. Porque si lo tenemos totalmente polarizado hacia el lado positivo, de hecho es lo mejor que nos puede pasar, porque va a ser un ego que no tiene juicios, un ego que no destruye, un ego que solo construye, un ego que aprende a tal punto, aprende a dar amor incondicional. Pero el ego, cuando está totalmente cargado, celos, envidia, miedo, destrucción, muerte, control mental, juicio y demás, o sea, todo lo negativo que conozcas acerca del ser humano y todas las guerras, destrucciones, antagonismo, hambre, miseria, absolutamente todo ha sido causado por el ego humano equilibrado hacia la parte negativa. El ego humano colectivo, que una vez se fue sumando y contaminando los egos adicionales, adicionales, adicionales y así hasta que se fue extendiendo como un virus, toda la destrucción, el miedo, la muerte y todo el infierno que se vive en este planeta para los que tienen polarizado su ego negativo, fue únicamente causada por el ego. Entonces es muy importante la comprensión de este dato. No vuelvas a satanizar el ego porque el ego no es malo. Solamente es malo el ego que está polarizado hacia lo negativo. Solamente es malo el ego que está tan cargado de trauma que la única forma en la que esa mente consciente puede juzgar la ilusión que le rodea es basándose en el subconsciente traumado y entonces la mente consciente o este ego toma la decisión basada en un trauma, basada en una mente consciente cargada. Esa es la razón por la que escuchas a muchas personas decir todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, el mundo está hecho una basura, todos son infieles, todos son malos, roban mucho, todos son corruptos y el único que puede hacer este ego es juzgar la realidad basado en la carga que tiene. Te darás cuenta que los egos más limpios están siempre felices porque estos egos limpios perciben la existencia y perciben la vida a través del positivismo que hay en ellos, a través de la voluntad, la limpieza, el amor incondicional. Y debe decirse, y quiero adicionar, que no hay forma de que toda esta vida en esta tercera ansiedad se perciba sin el ego. Es muy difícil percibir sin ego. Las palabras que te estoy diciendo en este momento, este lenguaje que está saliendo a través de mí en sonidos vibratorios que tus oídos perciben, estoy usando el ego para poderlos transmitir. Lo que escribes, lo que ves, lo que lees, lo que oyes, es absolutamente todo lo estás percibiendo a través del ego. Que te crees muy humilde, es ego. Que eres muy prepotente, es ego. Que deseas ser pobre, es ego. Que quieres ser muy rico, es ego. Que quieres ser espiritual, es ego. Que quieres ser perdido en el mundo y en las cosas horribles, es ego. Absolutamente todo lo que se tome con una conciencia y una decisión que se toma basado en una mente cargada o en una mente limpia, es ego. Pero entonces es donde arranca la decisión tuya de empezar a limpiar tu ego y polarizar lo positivo para poder que ese ego, en vez de ser tu destrucción, se convierta en tu bendición, en tu salvación. Es interesante ver como cuando una persona está en una sesión de regresión, cuando tengo un paciente en una sesión de regresión, es su propio ego el que está recorriendo sus memorias, las está entendiendo y se está limpiando. Es decir, como terapeuta nunca estoy sanando a nadie, son las personas las que se sanan a sí mismas, pero es hermoso ver como el propio ego es el que se está sanando. El propio ego es el que va, retorna, entiende sus memorias y a Dios trauma, a Dios enfermedad. El propio ego ayudó a sanar a la persona. Entonces nunca, nunca en mi opinión de percepción, nunca puedo resonar cuando dicen que el ego es malo y que es lo peor que tenemos y que es nuestra maldición y que es lo que nos separa, porque bueno, hay algo de verdad que nos separa, pero no es negativo. Solo es negativo porque está muy traumado. Un ego traumado siempre está equivocado. Un ego traumado siempre toma decisiones incorrectas, pero un ego totalmente limpio, balanceado, lleno de amor es un ego que siempre es acertado, es racional y es un ego que realmente es una herramienta. De hecho, las personas que tú ves que logran éxitos espirituales, éxitos financieros y que son personas de realmente un impacto muy grande, tienen egos muy grandes, muy grandes, pero son egos equilibrados y limpios. Y de hecho, por favor, que se te borre esto de la cabeza. Tener ego grande no es ser orgulloso, no. Tener ego grande no es ser prepotente, no. Las personas que yo he visto que son humildes y que se creen muy humildes son las de los egos más grandes porque entraron dentro de una ilusión. Las personas que tienen muchas creencias son las que tienen egos muy grandes. Todo lo que tú intentes defender en esta vida es ego. Y de hecho, esta es una de las formas. Te voy a entregar ese otro tip. La única forma de tú reconocer el ego porque muchas veces te va a pasar que uno no sabe qué es ego y uno no cae en cuenta de que es ese ego el que está percibiendo la existencia. Entonces, este es el tip. El ego siempre se deja influenciar por lo externo. El ego solo cree en lo externo. El ego no sabe mirar hacia adentro. El ego solo mira hacia afuera. Y esa es la forma como lo identificas. Entonces, cuando tú ves las noticias y dices, oh, el país está mal. Ego. Cuando tú tienes una creencia, creencia de religión, creencia política, creencia invalidante, creencia positiva, creencia, todo tipo de creencias es ego. Y entonces tú me vas a preguntar, Mauro, ¿y entonces no hay nada que no sea ego? Yo te diría, prácticamente nada es ego. Si tú tienes un cuerpo humano, estamos en la tercera densidad, habitando este planeta de tercera y cuarta densidad, no sería posible estar vivos sin ego. Bueno, si estuviéramos vivos sin egos, quiere decir que no tendríamos inteligencia y por lo tanto seríamos como los animales de segunda densidad, sin ego. Pero, todo es ego. Absolutamente todo es ego. Que tomé la decisión de comprarme un auto, es ego. Que tomé la decisión de vivir en el celibato, es ego. Que tomé la decisión de hacer viajes por todo el mundo, es ego. Pero, hoy aprendemos que no es negativo tener ego. No es negativo. Lo negativo es cuando el ego está tan contaminado que se vuelve destructivo para mí mismo y empieza a destruir todo alrededor. Destruye con palabras, destruye con juicios, destruye con acciones. Y entonces, aquí en este ego entendemos la polaridad correcta de cómo debería estar balanceado. Cuando un ego está totalmente contaminado, solo es servicio al yo, servicio al yo, servicio al yo. Y cuando el ego está balanceado, empieza conscientemente a servir al prójimo, a irradiar amor incondicional. Entonces, desde hoy, arranca un nuevo camino en tu balance del ego. Por favor, no lo satanices más. Vas a aceptar de que tienes una mente y de que esa mente es una herramienta tuya, de que tú no eres esa mente, de que tú no eres ese ego. Por supuesto, no eres ese ego. Tú no eres ese ego. Pero, es un aliado grandioso para moverte en esta tercera densidad y que si tienes un ego limpio, puedes alcanzar las metas que quieras. Si tienes un ego limpio, vas a adquirir la abundancia, vas a adquirir todo lo que quieras, porque este ego, cuando está limpio, no se entrepone entre tu conexión con el yo superior y la conexión para aterrizar todas las ideas a la tierra. Cuando un ego está sucio, tu ego es tu gran obstáculo. Todo lo que deseas, te lo daña. Tú puedes desear muchísimo, tener abundancia, pero no te llega la abundancia. Deseas que te pasen cosas buenas y no te pasan cosas buenas. Solamente porque tu ego está tan contaminado que daña el campo energético alrededor y te sabotea todo el trabajo que puedes hacer. Entendiendo esto hoy acerca del ego, arranca un camino para ti muy importante. Puedo decirte con todo mi amor que tener un ego balanceado es de las cosas más hermosas que pueda haber porque solo es inteligencia pura, solo es potencial puro y no se entrepone entre tú superior y entre la creación que quieres manifestar en este delicioso videojuego de la vida en este planeta. Si tienes alguna pregunta, no dudes en enviarla. Voy a estar acá esperando con todo el amor para responderla. Voy a hacer videos respondiéndote. Deja en los comentarios lo que aprendiste o si este video te ayudó a ti con alguno de los datos. compártelo con alguien. Alguien está esperando esta información y tú eres un sanado. Te dejo en el amor y la luz del infinito creador. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!